¡Atención, corredores! ¡Ahí está! ¡Día, día, día, día! ¡Día, día, día! ¡40! Ahí está el monito Branco. ¡Carda! Ahí están moviendo. ¡Día, día, día, día! ¡Día, día, día, día! ¡Día, día, 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 día! ¡Día, día, 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 día! Para Paula Acuña. Va levantando el ritmo de carrera. Va negociando el opuesto. Esto recién comienza. Primeros siete minutos de marcha. Ahí apareció la Sierma Santander. ¡Ahí está! ¡Badalía! Ahí el paso de control estaba. ¡Badalía Lamertini también! Entonces en la etapa... Moritini Pils delgado. ¡Badalía Lamertini! Ya me van a dar la clasificación de la categoría Master D. ¿Hasta qué punto vas a ir? ¡Badalía Lamertini! ¡Badalía Lamertini! ¡Badalía Lamertini! ¡Badalía Lamertini! El segundo para Natalia Lagia, el tercero para Morentini, el cuarto para María Delgado y el quinto para Silvana Sanz. Un aplauso y aquí está la homenajeada de esta vuelta, Diana Morettini. Bienvenidos